En el Ecuador del mes, por excelencia de las vacaciones más esperadas del año, no todo han sido playa y relax en los lugares más exclusivos donde descansan nuestros famosos. A finales de semana conocíamos la ruptura, todavía no confirmada, entre Dani Martín y Uga Rey. El cantante del canto del loco y la estilista llevaban tres años juntos. Se iban a casar este mismo verano. De momento están pasando el verano por separado, el otoño quizás sirva para aclararse o para dar por finiquitada una historia de amor de lo más discreta. En las antípodas se encuentran Jennifer Aniston y Justin Terux. La pareja se ha comprometido al fin, según cuenta la prensa americana, la petición de mano tuvo lugar en un restaurante de Los Ángeles. Adri dijo sí, pero tampoco faltaron las pertinentes lágrimas de emoción. Volviendo a la actualidad nacional, Ibiza ha sido testigo esta semana de las vacaciones más tristes de Eugenia Martínez de Irujo. La que hemos podido ver en compañía de su madre, la duquesa de Alba, y de su hija, Cayetana, en Ibiza. Ahora la duquesa de Montoro, que vive con angustia estas semanas antes del juicio por la custodia de su hija, ha cambiado las Baleares por Marbella. Lo pasará el resto de las vacaciones. En las pitisas también se han dejado ver Marflores y Javier Merino, que esta semana salían a navegar en compañía de un grupo de amigos. La modelo y actriz ha dejado claro que a los 43 años posee aún un cuerpo de infarto. En Barcelona salió de la étnica donde daba luz a su tercera hija, la cantante Tamara. La artista ha llamado a la pequeña Valentina, que posó así de feliz y sonriente junto a su marido Daniel y parte de su numerosa familia. En las calles de Londres ha rodado su último videoclip, Robbie Williams. A pesar de lo llamativas y alarmantes de las imágenes, el cantante salió completamente ileso de este accidente de coche. Más que nada porque el que sufre el impacto del coche es un doble, y el especialista, mejor seguro de vida para los artistas.